Yo estoy muy contenta de que se haya abierto este programa. Nosotros estamos demostrando que sí podemos, que no importa la edad que tengamos, lo importante es tener ganas de seguir adelante. Es tan bonito uno saber, aprender a leer y escribir. Es algo fabuloso saber qué dice un comercio, qué dice un reporte, qué dice un cuento. Si Dios me permite, me da salud y vida. Yo quiero seguir abogacía. Yo agradezco al Gobierno Nacional por habernos dado la oportunidad de aprender a leer y escribir.